15 millones 15 millones 15 millones Sí, Nintendo Switch ha vendido 15 millones de consolas Solo hasta el 31 de diciembre Y estamos a 31 de enero Sí, sí, sí 15 millones Sí, señores, ya, 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 ya Voy a salir, voy a salir de la burbuja en la que estoy Porque hoy voy a traer datos de ventas otra vez Voy a traer datos de ventas otra vez Y no me digáis, pesado, pesado Sí, vale, vale Pero lo siento mucho, esto es oficial Y hay que decirlo Así que sin más, vámonos para allá con el vídeo de hoy Que hoy esto se presenta muy interesante Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más Para ofrecer las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Sí, hoy vengo a traer una cifra que ya es oficial para todos aquellos que me decían ¿Pero qué estás diciendo? No va a vender esa cantidad No va a vender nada En navidades no va a vender Como mucho llegará a los 12 millones ¡Zasca! ¿Tú también las sufres en silencio? Contra las hemorroides, Emoal Alivia el dolor, el picor y reduce el escozor Con Emoal vuelvo a mi vida normal Pues ya es oficial Según los últimos datos financieros recogidos por Nintendo A día de hoy, 31 de enero Nintendo Switch ha colocado en el mercado Nada más y nada menos que 14,86 millones de unidades Hasta día 31 de diciembre Por lo cual, afirmo rotundamente que ya se han vendido Más de 15 millones de Nintendo Switch Por eso pongo el título que pongo Porque a día de hoy está clarísimo Que se han vendido 14.000 consolas más Vaya, clarísimo Clarísimo El que me niegue lo contrario es que no vive en este mundo Recordaros que ha habido problemas de stock En Japón, en España, en todos los países Si Nintendo hubiese previsto bien Hubiese tenido más unidades No me toméis por bloco Pero casi 20 millones podían haber colocado Casi 20 millones podían haber colocado perfectamente Con problemas de stock Y ha colocado 15 millones Y no me digáis distribuidas Que no Que ya se han vendido 15 millones Que estamos a 31 de enero, por favor Y incluso Es que aunque sean 14.85 millones distribuidas Señores, lo que está distribuido está vendido Está vendido ¿Cuánto os creéis que van a durar las Switches en las tiendas? De verdad De verdad Mother of God Lo que hay que aguantar a veces Pues muy bien, señores Nos han llegado Como cada trimestre de año fiscal Los datos de Nintendo En el que han salido estas magníficas cifras Y no solo ello Es que ha superado a Wii U En menos de un año en todo el mundo Nintendo 3DS ya ha colocado prácticamente 72 millones de consolas en el mercado Y 5,86 millones durante el actual periodo fiscal Señores Pedazos de datos Y no solo eso Las ventas de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Lanzados en noviembre Han aumentado A 7,17 millones de copias Nada más y nada menos Pero las ventas globales de software Han disminuido un poquito Eso sí Y es que esa línea de consolas clásicas SNES Classic Mini También ha sido un rotundo éxito Por no obviar los Amiibos De los cuales han vendido 9,3 millones de unidades En figuras Y aproximadamente 5 millones de unidades Para los Amiibos En tarjetas Es un rotundo éxito Podemos desglosar las ventas de Nintendo Switch Con 3,72 millones En Japón En América 5,94 millones Y en otros territorios Se han vendido 5,2 millones En los que podemos incluir Europa en general España, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Pero vamos a irnos Vamos a irnos Con el dato más brutal también que tengo Aparte de las simples ventas de la Nintendo Switch Y son los juegos Atención Super Mario Odyssey ha alcanzado la cifra de 9,7 millones de unidades Mario Kart 8 Deluxe con 7,33 Zelda Breath of the Wild Con 6,70 millones Akos Splatoon 2 con 4,91 One to Switch con 1,88 millones ARMS con 1,61 Menos de lo que me esperaba Pero nada de desdeñable la cifra Y Xenoblade Chronicle 2 Que se lanzó a primeros de diciembre Y ya ha colocado 1,6 millones Y tengo Que dar un aplauso Lo primero por haber conseguido estas ventas Y lo segundo a los usuarios Por haber reconocido la calidad de este Xenoblade Y porque esto significa que vamos a tener Muchísimos más juegos de esta saga Y de esta grandiosa calidad Y bueno También aparte tenemos ventas Nada desdeñables De Nintendo 3DS Mario Kart 7 ha colocado 16,76 millones ya Pokémon XE 16,26 millones Pokémon Soledad 16,5 millones Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha Con 13,94 millones Super Mario 3 Deluxe con 11,77 millones Super Smash Bros Por 3DS Con 9,16 millones Y otra vez volvemos Con Pokémon Ultra Sol y Ultra Lunar Con 7,17 millones Etcétera, etcétera Ha sido absolutamente brutal Ha sido absolutamente brutal Sobre todo comparando con ventas Que han tenido otros sistemas De Nintendo Que las voy a traer por aquí En las que podemos ver Principalmente las últimas Consolas, ¿vale? Que ha sacado la marca Nintendo Como puede ser Nintendo 3DS Que tiene el total De 71,91 millones de unidades Recordad Hasta el día 31 de diciembre Si ya serán 72 Y muy largos millones De software ya se ha vendido Un total de 360,50 millones de unidades Wii U Vendió 13,56 millones de unidades Y 101,65 millones de juegos Pero es que Switch ha vendido 52,27 millones de unidades de juegos Y 14,86 millones de consolas Esto significa Que de cada 8 juegos Creo que 2,5 o 3 Son juegos third party Es una excelente noticia Teniendo en cuenta Que los third party Empezaron a salir más a saco Lo que viene siendo De octubre en adelante Son unas ventas brutales Pero más brutales aún parecen Si comparamos con otros sistemas Que ya han salido Tenemos a Game Boy Advance Que consiguió 81 millones Y de software 377 Tenemos a la Game Boy Con sus Game Boy Color Game Boy Pokés, etcétera Que consiguió 118 millones Y más de 500 de software Tenemos a Nintendo GameCube Pobrecica Que luego dicen de Wii U Pero joder Ahí tenemos a la GameCube La pobre Que tampoco tuvo un éxito arrollador Para lo buena consola que era Con 21,74 millones de unidades Y 208 de juegos Que fueron grandes ventas en juegos Nintendo 64 Estuvo un poquito mejor Pero también fue un gran batacazo Respecto a Playstation Con 32 millones y 224 en juegos Que fueron también cifras nada Desdeñables Las NES Super Nintendo Que consiguió 49 millones y 379 De software La Nintendo La NES 61 millones y 500 de software Estos son los datos Básicamente Que hemos tenido Que he podido recopilar ¿Vale? Lo que viene siendo En cuanto a ventas No he dicho tampoco Las ventas de Wii U Que Mario Kart 8 Ha tenido 8,40 millones De unidades vendidas Ni Super Mario Bros. U 5,76 Super Mario 13 World Con 5,75 Super Smash Bros. For Wii U Con 5,32 Y Nintendo Land Con 5,19 En esos 5 juegos Más vendidos De Wii U Por lo tanto Y tras los datos ¿Qué conclusión saco En resumidas cuentas, señores? Éxito Éxito Y un zas en toda la boca Para todos aquellos Que han estado Soltando mierda y mierda Y mierda y mierda Y mierda y mierda Sobre la consola Sí PlayStation 4 Creo que en su primer año Vendía unos 13,5 millones No estoy entrando En comparaciones odiosas Simplemente Comparando la consola Actual Que más ventas tiene Que más éxito ha tenido De esta última década Con esta ¿Vale? Evidentemente Ya ha superado El primer año De PlayStation 4 Holgadamente Y no sabemos Al final El año fiscal En marzo Como estarán Las ventas Totales Del año Tanto de Sony PlayStation 4 Como de Nintendo Switch Teniendo en cuenta Que está salido En marzo ¿Vale? Es un rotundo éxito Un tremendo zasca Y una enorme alegría Nintendo Reafirma Que ya Vuelve de nuevo Al mundo De los videojuegos De las consolas Con más fuerza Que nunca Abarcando dos mercados Como son el portal Y el de sobremesa Haciendo esta maravilla De consola Que nos hace soñar Y que está Arrasando Señores Así que sin más Enhorabuena A todos los usuarios De Nintendo Switch Enhorabuena Al mundo De los videojuegos Y sigamos disfrutando De esta consola Que muchos dicen Ya se está pasando A la moda Ya se está pasando A la moda Y antes de irnos Quiero dar un ejemplo De lo escocida Que puede llegar A estar la gente Respecto a las ventas De Nintendo Switch Yo de verdad No entiendo Que te puede molestar Que un sistema Venda bien Que nos viene bien A todos Pero bueno Me he metido Rápidamente aquí En los comentarios De Vandal Y he flipado Con los comentarios De verdad De verdad O sea Que ganas de ver Fracasar un sistema No lo entiendo Aquí tenemos Sin más Este comentario De esta señor Señora No sé lo que es Han distribuido 15 millones Nada de vendidas Una cosa es vender A tiendas Y otra vender Al público Estará cerca Pero siguen siendo Distribuidas De esa emera Estamos a 31 de enero Que nos han vendido Ya 15 millones De consolas Por favor Por favor Por favor Atención Porque este comentario Buah Buah Que me dan la vida Estos comentarios Señores Eso dicen Siempre Pero a la hora De la verdad No se compara Con el éxito De Playstation 4 En sus primeros días Switch Ya está Estancada A diferencia De Playstation 4 Que ya van 60 millones Y este año Llega a los 100 Lo cual Que le hará Segunda Al legendario Playstation 2 A lo máximo Switch Se quedará En 10 millones Como Wii U U U U Te acaban de dar Un zasca Con este comentario Compañero Madre mía Madre mía Previsiones de Nintendo Para empezar 10 Después 12 Después 15 Ahora 17 Incluso 20 Señores Esto no para De aumentar previsiones Hasta de los más escépticos Así que No seamos tan haters Y disfrutemos Disfrutemos Increíble Increíble Señores El vídeo de hoy Tiene que ser así Directo diciendo Lo que pienso Y dando datos Dando datos Porque son datos Que hay que dar Y decir Aquí los tenéis Aquí tenéis los datos Ahora no vengáis A decir nada Los datos Los datos Aquí están Y estoy muy contento Señores Mis queridos behinders Hoy estamos de celebración Así que Sigamos siendo más En esta magnífica comunidad Y que sigan lanzándonos Juegos magníficos Durante este 2018 Y los años Venideros Y me gustaría que me dijerais En la cajita de comentarios En primer lugar Si sois usuarios de Switch Como estáis de contentos Con esta noticia Que esperáis de ella Quienes tenéis pensado Comprárosla Y que esperáis también De esta consola Y si creéis Que va a seguir aumentando Y que no solo es una moda Como dijeron por ahí Ya sabéis Vuestras opiniones Es muy importante Aquí en la cajita de comentarios Así que esto ha sido todo por hoy Como siempre digo Si os ha gustado este video Dadle un like Muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana Más Y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!